Actualmente está por iniciar un curso que es de secretariado ejecutivo, es totalmente gratuito, es a través de la Sina Focal, es con la empresa Netsis, tenemos 35 personas ya inscriptas, el cupo ya se cerró, pero ya están todos los inscriptos, realmente va a ser un curso muy bueno de dos meses o tres meses de duración, son 45 clases en total, de lunes a jueves desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, un curso intensivo que va a tener la certificación del Ministerio de Trabajo a través del Sistema Nacional de Formación Sina Focal y el curso es totalmente gratuito, le van a entregar los materiales, al finalizar los que culminan se le va a entregar un maletín con un pendrive, con libros, con bloc de notas, con todo lo que necesita un secretario. Nosotros podemos ver como equipo de trabajo de que ya tenemos frutos, hay varios de los que estudiaron el curso de secretariado que ya están teniendo un trabajo, están podiendo acceder a eso para poder tener una mejor calidad de vida también. Y también, como estaba hablando nosotros de Nuevo Amanecer, también ofrecemos para el nivel medio, que son los del segundo y tercer año del curso de secretariado, totalmente gratis para ellos, para que cuando ellos terminan el bachiller, reciben su certificado de bachiller y también reciben el certificado de secretariado. Entonces, por lo menos tienen una herramienta más al salir después al mundo. ¿Ustedes cómo ven un poco lo que es la participación? Así de, ya que Noylan cuenta con comunidades indígenas, ¿vienen también de las comunidades a capacitarse? ¿Cómo ustedes ven la participación? Sí, totalmente. En estos 35, de las 35 personas que se inscribieron ahora para el curso de secretariado, hay más o menos entre 18 personas que son de las comunidades indígenas, sí. Y nosotros ponemos la prioridad, dejamos un espacio para ellos, entonces ellos van llegando y para nosotros es una prioridad siempre las comunidades indígenas.